A ver, vamos al siguiente tema. Grámenos, por favor, compañeros. Esto también está muy cotorro. La palabra es cotorro porque da la impresión de que hay quienes tiran la piedra y esconden la mano. O como los niños, después de dar el balonazo con la pelota de fútbol, pues ahí van a la casa de la vecina y le dicen, perdónenme, señora, regresa mi balón. Y yo le digo a mis papás que si me puede echar la mano con su ventana. Y, híjole, ¿cómo incurrían esas cosas? Hasta se me pusieron, se me puso la carne de gallina, ¿eh? ¿Cómo me pasó eso a mí de niño tantas veces? Híjole, hasta ñañeras me dieron de recordar esas andanzas en la niñez, ¿no? Bueno, pues pasó así con Inside Crime. Inside Crime es uno de los medios que en las últimas horas publicó junto con ProPublica y con Deutzfeld que la campaña de López Obrador en 2006 recibió alrededor de dos millones de dólares del narco, pero basándose únicamente en testimonios de la DEA. Y, bueno, pues algo que ya fue, como se dice en inglés, debunket, porque el Departamento de Justicia abiertamente le declaró al periodista Jesús García que la investigación se cerró hace 13 años sin ninguna conclusión negativa contra el ahora presidente López Obrador. Pero mire, esto me llama mucho la atención porque inmediatamente después de esto, Inside Crime sacó una nota en sus páginas que le voy a leer yo a continuación. La firma Stephen Dudley, ¿no? Es una nota en la que dicen que los agentes de Estados Unidos le rascaron mucho, así crack, 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 para vincular a López Obrador con los narcos, ¿no? Pues, híjole, qué interesante. A mí me parece que es la respuesta a la cagada que tuvieron, al balonazo que dieron en la casa de la vecina rompiéndole la ventana. Es llegar ahí con la cagada, disculpa, entonces les digo a mis papás, me regresa mi balón y ahorita, pues, ahí rompemos el cochinito y le reparamos su ventana vecina. La idea típica que ponchaba balones, además, y que era enojona con los niños, ¿no? ¿Cómo me acuerdo de eso yo? Pero bueno, no una, sino varias. Bueno, esta es una nota que le digo, escribe Stephen Dudley para Inside Crime, dice. A finales de 2010, agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, prepararon una operación en McAllen, Texas, una bulliciosa ciudad de tamaño mediano situada frente a Reynosa, México. Un agente encubierto que se hacía pasar por un miembro de una organización de narcotráfico de Nueva York, había invitado al objetivo de la operación a encontrarse con él en un estacionamiento comercial de la ciudad para cerrar un negocio de drogas que ambos habían estado discutiendo durante algunos meses. El objetivo era Mauricio Soto Caballero, un consultor radicado en Ciudad Mede México, con algunas conexiones turbias que estaba buscando un punto de entrada al mundo del tráfico de cocaína. Pero para la DEA, Soto representaba algo mucho más grande, la oportunidad de resolver un caso que investigadores creían penetraba no solo a las altas esferas del narcotráfico, sino también a las altas esferas de la política mexicana. Durante sus conversaciones, Soto había accedido a tomar posesión de un vehículo con 10 kilogramos de cocaína. Cruzó la frontera y llegó a la reunión en un automóvil junto con sus dos socios. El agente encubierto subió al auto de Soto y le dio las llaves del vehículo que alojaba la cocaína. A cambio del favor, el agente encubierto prometió darle a Soto como recompensa un kilogramo de cocaína. Las dos partes tomaron caminos distintos. Poco después, la DEA llamó a la puerta del hotel de Soto y le dijeron que estaba bajo arresto. El valor de Soto tenía poco que ver con el tráfico de drogas, que ya había ayudado en el pasado en campañas políticas, entre ellas las del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Conocido popularmente como AMLO por su pegadizo acrónimo, López Obrador se había presentado a las elecciones presidenciales en numerosas ocasiones. Los agentes de la DEA creían que durante las elecciones presidenciales de 2006, Soto había trabajado como coordinador de campaña y, entre otras tareas, había canalizado millones de dólares de una organización de narcotráfico mexicana a la campaña de AMLO. Si atrapaban a Soto, pensaban, darían un paso para averiguar si AMLO sabía que su campaña había recibido dinero del narcotráfico. Esta historia se basa en más de una docena de entrevistas, entre ellas las realizadas a varios funcionarios de las Fuerzas de Seguridad y Diplomáticos, dicen en Inside Crime, tanto activos como retirados, que tuvieron conocimiento de la investigación pero desearon permanecer en el anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente o porque les preocupaba su seguridad. Era un caso criminal audaz y no uno de los que suelen abordar los agentes. Dado los retos y los posibles escollos políticos que trae consigo investigar a un potencial presidente, investigaciones como esta ilustran cómo el crimen organizado busca atrapar entre sus garras a políticos del más alto nivel, pero son increíblemente complicadas. El dinero se mueve en efectivo, por lo que no suele haber rastro documental. Los testigos suelen ser criminales, lo que hace que tanto los jurados como las fuerzas del orden se muestren reacios a confiar en su palabra. Perseguir objetivos políticos de alto nivel puede socavar la carrera de un agente y poner en peligro las relaciones diplomáticas. Cuestiones como estas terminarían por descargar también este caso, pero en esta etapa del proceso los agentes aún tenían a AMLO en la mira y Soto los acercó un paso más. Le presentaron dos opciones. Podía quedarse en McAllen y someterse a un proceso que incluiría varias comparecencias públicas ante un tribunal antes de ser extraditado a Nueva York y ser juzgado, o podía aceptar cooperar y viajar con los agentes a Nueva York de una vez, donde los fiscales discutirían un posible acuerdo a cambio de su cooperación. Soto optó por viajar a Nueva York inmediatamente. Le estoy leyendo este balonazo de Inside Crime. Dice, cuando AMLO decidió postularse a la presidencia en 2006, la política mexicana estaba en plena ebullición. En el 2000, la principal organización política del país, el Partido Revolucionario Institucional, había perdido las elecciones presidenciales por primera vez en 71 años. En su lugar, el conservador Partido Acción Nacional asumió la presidencia. Al mismo tiempo, AMLO, que encabezaba el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, ganó las elecciones para convertirse en alcalde de la Ciudad de México. Dejó el cargo en 2005 con índices de aprobación por las nubes, lo que lo convirtió en un personaje conocido y le valió la designación como candidato presidencial del PRD para 2006. El PRI había combinado el clientelismo tradicional, el populismo y la corrupción profundamente arraigada para crear un sistema político extraordinariamente duradero. Incluso los de fuera conocían el precio de hacer negocios, incluidas las organizaciones criminales que administraban las lucrativas zonas de producción de drogas y los corredores de tráfico de México. La derrota del PRI en el 2000 puso patas arriba a este sistema. En lugar de un partido a través del cual canalizar sobornos, de repente había tres. En lugar de un partido que controlara las principales fuerzas judiciales de inteligencia y de seguridad del país, ahora había varios intereses y facciones que competían entre sí. En lugar de que un partido controlara las leyes bancarias, los contratos públicos, los servicios de inmigración, las aduanas, los organismos reguladores y todas las demás oficinas gubernamentales que ayudan a los grupos criminales a transportar toreladas de drogas ilícitas a través de México y lavar sus ganancias, ahora había un sinfín de burócratas e intermediarios ávidos de poder y de dinero. A medida que este nuevo sistema tomaba forma, los grupos criminales empezaron a buscar nuevos interlocutores en el gobierno que les ayudaran a hacer negocios y les mantuvieran fuera de la cárcel. Entre estos grupos estaba la organización Beltrán Leiva, dirigida por varios hermanos de la familia Beltrán Leiva. era una de las organizaciones criminales más temidas de México. En 2005 operaba en media docena de estados mexicanos y se estaba extendiendo a otros más. En aquel momento, esta organización, junto con el cártel de Sinaloa, formaba parte de la denominada federación. La federación, como su nombre lo indica, estaba formada. Y mire, da muchos datos este reportero para dar a conocer que, en todo caso, estuvieron tratando de empujar que hubo algún tipo de contubernio con el crimen organizado. ¿Cómo es que la DEA intentó empujar esta idea? Pues, al fin, nunca pudieron reconocer ni plantear nada al respecto. En ningún momento pudieron, pues, llegar a esta, la campaña, ¿no? Y le digo, pues, estos son, se basaron en algún momento las declaraciones de este infame testigo para empezar a conocer esta nota ahí en Inside Crime, en Toys Bell y en ProPublic. Pero, bueno, pues, ya, ahí queda esta circunstancia. Le digo, es una, le estaba buscando ahí, también no queremos que nos acusen de plagio, pero la nota dura y dura es como un libro, ¿no? Ahí tratando de justificar a veces lo injustificable. Pero, bueno, pues, ahí queda, ¿no? Ahí queda esta circunstancia con el balonazo de estos personajes. Y, mire, le tenemos, por supuesto, mucha más información. En unos momentos más que ya se está conectando Vicente Serrano, vamos a platicar de cómo es que, de la forma más desafortunada, hay muchos medios de comunicación haciendo y deshaciendo, planteando y no planteando, pues, estas circunstancias tan, tan extrañas de defender, en medio de este caso, a Gennaro García Luna. Pero, bueno, ahí está. Le pido al equipo que nos grave porque hay mucho más que platicar, hay muchas notas que tenemos que...